Bueno Paula, un nuevo ciclo lectivo para este jardín maternal que viene haciendo su camino hace tiempo y con las inscripciones ya que están entrando en la parte final. ¿Cómo estás? Un gusto. Buenos días, sí, así es. En el día de ayer finalizamos lo que fue la colonia de verano y bueno, el próximo martes iniciamos lo que es el ciclo marzo-diciembre, así que venimos a invitar a todos los papás que estén interesados en acercarse, en consultar y en inscribir que puedan ir haciéndolos porque, bueno, siempre remarcamos que trabajamos con cupos limitados, así que, bueno, la invitación a que vayan inscribiendo, consultando, sin compromiso, podemos ir conversando las propuestas que hay, las opciones, pero bueno, que no se queden porque por ahí queremos darle lugar a todos y poder organizarlo de la mejor manera. Bien, contanos acerca del jardín, ¿dónde está, cómo se llama, cómo funciona, cuáles son los horarios y a partir de qué edades contienen y cuidan a niñas? Bien, el jardín se llama Creciendo, ya tenemos 18 años de trayectoria, es reconocido, han pasado muchas familias por allí, estamos por la mañana de 8 menos cuarto a 12 y por la tarde de 4 menos cuarto a 8 de la noche. Pueden inscribir a bebés desde los 45 días hasta los 3 años inclusive, también en estos días y durante todo el año en que hay días de paro o excepciones, recibimos niños más grandes también, así que por eso también pueden consultar. Y nuestra propuesta está pensada para organizar los grupos y las salas de acuerdo a las edades. Entonces, tanto en el turno mañana como en el turno tarde, tenemos distintos grupos con un aseño de nivel inicial a cargo y auxiliar también que acompaña siempre que se necesite en actividades, en los momentos de la jornada que va realizando la maestra. También hacemos planificaciones con una serie de actividades, distintas temáticas, hacemos mucha hincapié también en la participación de las familias para que podamos trabajar en conjunto y acompañar estas primeras edades fundamentales, los primeros años de vida, acompañarlos de la mejor manera. Entonces, trabajamos mucho con ellos, los hacemos ir al jardín a alguna actividad o le mandamos alguna consigna y bueno, vamos trabajando durante todo el año con temáticas y también realizamos informes donde les contamos a los papás qué hacen los chicos, qué es la gran inquietud que hacen durante la mañana o durante la tarde. Tratamos de trabajar mucho con las familias para que también tengan su participación y no dejarla fuera de esta enseñanza y esta educación que nosotros tratamos también de formar. ¿Dónde están? ¿Dónde funcionan físicamente? Rivadavia 451, frente a la plaza, donde históricamente funciona. Así es. ¿Y cuántas profesas hay? ¿Cuántas docentes hay? Actualmente somos cinco docentes. Bien. ¿Qué desafío el de ustedes? Porque los padres les entregan el mayor tesoro. Digo, más allá del cuidado, hay una carga de responsabilidad en cada uno de ustedes cinco que deben sentirse también orgullosas porque los papás les entreguemos a nuestros hijos para ese cuidado supremo, como si estuvieran en nuestras casas, como si se lo damos a nuestros abuelos. Digo, también es un motivo de orgullo, no digo irresponsabilidad. Sí, totalmente. Tratamos de que nuestro trabajo sea muy cuidado, con toda la responsabilidad del mundo, de que los chicos estén tranquilos y los papás también, porque como vos decís, ellos dejan a sus hijos y la confianza y la tranquilidad tiene que ser lo principal. Así que conversamos mucho con ellos, tratamos de que estén al tanto de todo lo que se realiza, como te mencionaba antes. Y la verdad que sí, para nosotros es un trabajo, es un orgullo y también un placer de poder acompañarlos día a día, los chicos que asisten. Y bueno, y a la familia es transmitirle toda la tranquilidad y seguridad de lo que estamos realizando, de que los chicos están bien. La verdad que es un trabajo muy lindo, como toda tarea docente también compleja, pero disfrutamos mucho de tener a los niños en el jardín y de que los papás también vayan y estén tranquilos de dejarlos ahí. Muy bien. La propuesta entonces es inscribirse, reinterame el lugar y el teléfono donde pueden llamar. Bien. Estamos en Rivadavia 451. A partir del martes iniciamos el ciclo, pero pueden seguir inscribiendo, vamos a organizar los cupos. Y el teléfono es 3404-4356-06. Ahí pueden llamar o también pueden mandar mensajes de WhatsApp como para coordinar reuniones, entrevistas, para que se acerquen y conversar personalmente, porque por ahí todas las familias tienen diferentes necesidades o inquietudes. Entonces, si bien tenemos una propuesta, tratamos de que se flexibilice para que todos los que estén interesados puedan concurrir. Además, pienso en la cantidad de padres que ambos trabajan, en que tal vez tengan los abuelos lejos, en que tal vez los tíos también tienen mucho trabajo y los jardines maternales cumplen una función social hoy. Sí, sí. Yo creo que con el tiempo fue también un poco viéndose esta parte que quedaba siempre renegada de lo educativo, más allá del cuidado, que es fundamental porque siempre hacemos hincapié en que se cuida y se enseña, es un trabajo, digamos, que se hace a la par, que no puede faltar el amor, la contención, en esas primeras edades fundamentales. Pero yo creo que también los papás fueron notando, aparte de cuidarlos y tenerlos mientras ellos no están, los chicos tienen muchas posibilidades y la capacidad de aprender muchas cosas. Y bueno, también nos van permitiendo eso, que nosotros les vayamos mostrando distintas experiencias que ellos pueden tener y van viendo los resultados también, cómo los chicos van tomando todos esos conocimientos, la parte también del grupo, de cómo ellos pueden compartir con otros niños de su misma edad y cómo los enriquece, porque se van haciendo amigos, que después cuando salen del jardín se encuentran en otro espacio, en otras instituciones o en el deporte. Y eso también enriquece mucho a los niños como personas y a las familias la tranquilidad de que están acompañados, de que no van solamente a jugar y que las señores los miramos. No es eso, digamos, no está ahí, sino que uno también les va enseñando hábitos, van teniendo acercamiento a distintos materiales. Es muy amplio el trabajo y la verdad que da gusto que por ahí los papás puedan conocerlo y bueno, también muchas veces lo reconocen. Entonces, para nosotros también es enriquecedor eso, digamos, de que se valore no solo el cuidado, sino también la enseñanza.